Todos los mapas que vemos alrededor del juego, en este caso Zula, son basados en diseños de estructuras reales Tanto sea el mapa de bar, el de cargo, el mapa de estación del metro, hangar, torre Eiffel Y las referencias se pueden notar a simple vista, vaya que algunas son muy obvias Por ejemplo la torre Eiffel que estamos viendo en sus pantallas, el Cristo Redentor que se encuentra en Brasil No solo usan cosas relacionadas con su país de origen, que en este caso sería Turquía Sino se van alrededor del mundo buscando referencias buenas para crear mapas Así que la posibilidad de crear un mapa basándose en un país donde tú resides o tú persona humano que estás viendo este video La posibilidad está ahí, puede que en algún momento se cree En esta oportunidad nos vamos a centrar en un mapa en específico, el cual es Estación del Metro Este mapa es el que vamos a hablar el día de hoy Resulta que navegando por la web y mientras respondía y leía comentarios en mi Discord Me llegaron un mensaje en específico donde un compañero me decía Piero checa este video y coméntame que tal te parece El cual es el que vamos a narrar en el video de hoy Obviamente envié su respectivo mensaje para saber si podía usar el video Y me dijeron que sí, siempre y cuando deje sus respectivas menciones Así que el canal del dueño del video va a estar en la descripción de este video Vayan, se suscriben y bueno pues ahí está A ver, tenemos aquí el video, el canal se llama Rainlogs Va a estar en la descripción de este video, valga la redundancia Donde puedan encontrar el canal, suscribirse y ya Va, lo ganan al turco, así que no creo que entiendan mucho Pero si entienden, pues ahí está, ¿no? A comenzar El video comienza por el inicio Bueno, soy un especial de 10.000 suscriptores Supongo hace más de un año, más o menos Nos muestra mostrándonos Bueno, comienza mostrándonos un ángulo sobre las escaleras Y miren, algo, acá Algo curioso que he notado es que está prácticamente todo igual Uno, dos, tres, hay tres columnas, va Si se van al juego podrán encontrar las tres columnas Hay dos como cafeterías, así como tienditas Una cafetería y una tienda Es prácticamente la copia del metro Con la excepción de que no están la parte de las barandas Va, esa parte, acá a los costados Espera, no sé si se estará viendo mi mouse Como dije, solo falta la parte de las barandas Acá a los lados y ya estaría todo Está, está interesante, va, está interesante No entiendo por qué Esto ya es un poco raro Un poco, no sé Pero cada vez que escucho los videos turcos Parecen terroristas No mentira, cuánto mi amor turquito Bueno, la cosa es Acá estamos en la parte de un extremo Donde supuestamente en esta parte de acá Debe estar estacionado un tren Pero más o menos así se vería Si no estuviera el tren Hubo un tiempo Creo que eso solo duró como una semana Más o menos Donde el tren estaba quieto Y nosotros podíamos acceder A un pequeño espacio Así como a la parte de la derecha No sé si me entienden Porque hay un lugar Que es al otro lado Donde está estacionado el tren Que es para la parte de acá Y esta parte de la vía Queda toda disponible Está, está, está Está bastante parecido, ¿no? La excepción Que en el juego no son pantallas Simplemente está un cartel Acá está, como señala La parte donde nosotros Podemos asomarnos del balcón Para estar con un snipe Y reventar a todo el mundo A ver, vamos a ver el ángulo Del de arriba Para ver más o menos Que tanto se parece Al juego Sula O sea, al juego Al mapa del juego Mira, del momento Si nosotros nos imaginamos Un juego futurista Embasado a Sula En plan Con un gráfico Súper, hiper realista ¿Verdad? Técnicamente Es el mismo No jodas Es el mismo Es el mismo Es igualito Esa es la copia Exacta como yo digo Con las dos diferencias Acá y mira Acá está el tren A la derecha ¿Casualidad? No Verga En este caso Está ya a la izquierda Al menos que esté Del otro lado Y lo de esa a la derecha Voy a dar Un perturbador Amigo mío Bueno Acá está el tren Hubiera sido Que se hubiera metido Al tren Las distancias Obviamente Basado del juego A la vida real Son mucho más largas Porque obviamente Es un juego Y bueno Acá solo faltan Las barandas Si fuera las barandas Ya sería la copia exacta Gente, yo no jodas Acá está nuestro amigo Terrorista Digo, nuestro amigo ¿Turbo? Oriendo Lo siento Acá está No sé qué onda Con esta parte Del lado De ¿Cómo lo llamamos? Se llama Rain ¿Qué llamarlo? Hassan Hassan el terrorista Esta vez está subiendo Por el otro extremo De De la estación Del metro Para ver Que tal Yo supongo Que es lo mismo Supongo que es lo mismo En este caso Ya no hay como Un Espérate Acá Nos enfoca Unos segundos La parte de la tienda Que está a este costado Acá está arriba Sobre la cámara Hijo mío Sobre la cámara ¿Por qué grabamos el tiro? Bueno Qué maldad Que a nuestro amigo Mohamed Está Un poco estresado Acá están Las escaleras Que prácticamente Es el respawn De uno de los lados Ya casi Al extremo Del mapa No sé si me entienden Acá Algunos respawnan Y pueden respawnar Abajo Y te puedes subir A la parte de arriba Ya sea Por la escalera La tercera O la delantera La delantera Te expones a que te metan Un tiro Y la tercera Pues es un modo más seguro Es algo interesante Ya que es prácticamente Lo mismo Al mapa Al mapa De Sula Simplemente quería mostrarles Para que ustedes me den su opinión Como podría ser Y acá En la parte de acá Donde estoy señalando Con el mouse Supuestamente Tiene que haber Un huequito Un huequito La saltas Y no sé si acá hay una Acá están unas cajas Evidentemente Dentro del juego No todo es exactamente 100% exacto Obviamente Lo han tenido que moldear Para que el juego Entre comillas Sea más competitivo Acá está Acá supuestamente Debe haber un ducto Pero tú Te metes Y caes en unas cajas Por eso que el compañero Está comenzando a señalar El ducto Esa no La parte de atrás Ah Aguanta ¿Será que es este ducto? Ya es Jack No No sé qué es Acá está nuestro amigo Terrorista Digo nuestro amigo Turquito Y bueno Pues nada ¿Qué les pareció? Es un tanto curioso Simplemente se los quería mostrar Ya que como este video Hay un montón de videos Alrededor de YouTube Donde se pueden encontrar Bastantes mapas Similares a Sula Como ya lo puse Al inicio del video ¿Te gustaría que sigamos haciendo? O que hagamos una serie De lugares ocultos En los mapas Que por ahí he encontrado Un par de cositas Que no se imaginan Y bueno En los mapas Hay algunos que están basados En algunas historias Y en algunos crímenes ¿Va? Y bueno Pues espero que este video Les haya gustado Si es así Vota positivamente Gracias a mi amigo RainLogs Por dejarme usar Su video Recuerda darle me gusta Suscribirte Activar la campanita Y también a mi canal Por favor Que necesito comer Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Y aguanta ese reo papu Chau chau Voy a partir tu madre Ya te dije perro